Bueno, señor decano de la Facultad de Ingeniería de la UNE, estuvo visitando las obras del edificio, el completamiento del edificio de mecánica en el campus de la Reforma, junto a la rectora de la universidad. ¿Cuáles son sus impresiones luego de recorrer de todo lo que se está haciendo allí? Bueno, la verdad que una muy grata visita de la señora rectora para recorrer las obras. Acá anteriormente, hace aproximadamente dos o tres meses, habíamos venido la última vez con ella y fue muy grata también la sorpresa para ella por el avance de obra. Hoy estamos prácticamente en un 57% de la obra, lo que indica que vamos a muy buen ritmo, incluso diría que hasta podríamos decir que estamos mejor de lo de la curva específica del avance de obra. Así que por lo que, si viene todo bien y como hasta ahora, estamos terminando y completando la obra para mediados de enero, principios de febrero estaríamos terminando la obra, que bueno, va a significar un gran avance para nuestra facultad, el aulario y los laboratorios que significa para Ingeniería Electromecánica y Mecánica, y también para posgrado y también para otras materias del ciclo básico que se van a poder dictar en el campo de la reforma, lo que nos va a dar mayor comodidad, nos va a poder permitir también crecer en nuestra matrícula, que es uno de los puntos fundamentales que tenemos para poder crecer con nuestra carrera. Así que realmente muy contento por la obra, por la calidad de la obra. Hay que reconocer que la empresa que está trabajando, que es una empresa local como lo es Bilsa, una empresa muy seria y que realmente está cumpliendo con todos los requerimientos que indica el pliego, por lo cual estamos muy contentos, como también con todo lo que es la inspección de obra que se está ejecutando a través de la universidad, en este caso está el ingeniero Fischer, que es uno de los inspectores de obra, que realmente la está llevando a cabo con muy buen criterio y poniéndose muy bien de acuerdo con la empresa ejecutora.